Es un orgullo para mí contarles que la República Argentina ha sido elegida de forma unánime por los miembros de ITSA, la International Transportation Safety Association, la Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte, para presidir dicha asociación durante el periodo 2023-2024. También le tocará a la República Argentina ser la sede del evento anual de ITSA en el año 2024. ITSA es una asociación que ya tiene 30 años y nuclea a las juntas de seguridad e investigación de seguridad en transporte líderes del mundo. Argentina es el único país de Iberoamérica, con lo que sentimos también es nuestra responsabilidad frente a la región representarla de forma cabal y correcta. Es un enorme orgullo que encaramos con seguridad, con alegría y con la tranquilidad de saber que contamos con equipos técnicos sumamente sólidos como para seguir trabajando en la mejora de los procesos de ITSA y en la mejora de la seguridad en transporte en la República Argentina. Ser parte de esta asociación nos permitió colaborar, capacitarnos y conocer las mejores prácticas de seguridad operacional en el mundo y hoy presidir esta asociación nos permitirá también proyectar nuestros cuadros técnicos a nivel mundial. Muchísimas gracias.